Se acaba. A esta segunda campaña en menos de seis meses le quedan horas. Y se acaba sin que haya cambios respecto a posibles factos, aunque sin muchas apelaciones al voto útil para poder evitarlos. Esfuerzos grandes por ganar las encuestas, con unidad y con todos los apoyos disponibles. Al inicio de la campaña había un 30% de indecisos. Buenas tardes. Europa conmocionada por el portazo del Reino Unido. Es ya un hecho. Se va. Los partidarios del Brexit se han impuesto por más de un millón de votos y se llevan por delante al primer ministro Cameron. La Unión Europea quiere evitar el contagio y resolver la salida cuanto antes, aunque no hay precedentes. El momento es histórico, un punto de inflexión para el que se va y para los que se quedan. No pienso que yo deba ser el capitán que guíe al país hacia un nuevo destino. El futuro de Lauki en Valladolid sigue en suspenso. No cerrará el jueves que viene, como inicialmente anunció la empresa. Seguirá hasta el 30 de septiembre. La plantilla aguarda un comprador que de momento no llega. Hay ofertas, sí, pero del sector lácteo, lo que rechaza Lactali. Según UGT, 62 de los 84 trabajadores se han interesado por recolocarse en otras plantas. El sindicato aún confía en que la multinacional demarcha atrás y mantenga la producción en Valladolid. Utilizaban Internet para difundir vídeos sobre cómo fabricar explosivos. En YouTube colgaban estos tutoriales en los que enseñaban a fabricar artefactos caseros. También mostraban sus efectos en plena calle. Hay tres detenidos en Madrid y en Ávila. Es la primera operación de este tipo en nuestro país. Mañana lo más destacable en cuanto al tiempo es que va a hacer calor, pero menos. En conjunto lucirá el sol con nubes por la mañana tan solo en el extremo norte de la comunidad. El viento del norte dejará a los mercurios por debajo de los 30 grados. Último día de campaña. El domingo volveremos a votar seis meses después de haberlo hecho y después de comprobar estos últimos 15 días que muy poco han cambiado las posturas de los candidatos respecto a lo que vimos en la fallida legislatura. Todo apunta a que habrá que pactar después del domingo, pero no se concreta cómo. Este día de cierre acaba con una apelación al voto útil y con un último arreón, porque para algunos candidatos el domingo será un examen, una reválida personal. Vamos ya con el repaso. Mariano Rajoy pondrá esta noche punto y final a una campaña muy intensa y lo va a hacer en Madrid. Pero antes, en Valencia, en un mitin multitudinario y durante todo el día, Rajoy insiste en que los moderados deben votarle para evitar sorpresas en referencia al PSOE y Unidos Podemos. Rajoy además saca pecho de los logros del gobierno durante estos cuatro años y medio. No voy a dar el paso al lado mientras tenga que lo tengo el apoyo de mi partido, entre otras cosas y sobre todo porque los líderes de los demás partidos no son quién para decir quién es el líder en este caso de mi partido, sobre todo si mi partido tiene el apoyo mayoritario del pueblo español. Yo lo que creo es que yo soy un líder político, pues que a lo mejor no le soy muy cómodo a mis adversarios. A estas horas, el acto central de campaña del Partido Popular en Castilla y León se desarrolla en Valencia. Juan Vicente Herrera y el ministro de Educación en Funciones, Íñigo Méndez de Vigo, cierran la campaña pidiendo el voto para lograr una mayoría suficiente. En Valencia está Carmen Ibáñez. Carmen, ¿qué mensajes ha lanzado el presidente Herrera? El presidente Herrera ahora está hablando el ministro, como podéis ver. El ministro, el presidente Herrera, ha subrayado los mensajes del Partido Popular y lo ha hecho con muchísima fuerza, consciente de que este es el último gran esfuerzo. Ha recordado los cuatro pilares del programa del Partido Popular. La defensa del modelo de convivencia, la recuperación económica, la lucha contra la corrupción, y aquí ha sido muy contundente, los corruptos, los que roban, no tienen sitio en el Partido Popular y la defensa de los servicios públicos, que no es propia del Partido Socialista. Respecto al resto de partidos, con los nuevos aseguran que no hubiera sido posible la transición democrática. El Partido Socialista se ha enfrascado en una competición a ver quién es más socialdemócrata, y al demócrata que es, para el presidente Herrera, una pantomima. Pero también hay que apoyar a la agricultura y a la ganadería, y aquí se ha recordado, y es bueno que lo recordéis quienes os dedicáis a esa actividad, este próximo gobierno va a ser el que tenga que debatir, el que tenga que negociar duramente en Europa la PAC a partir del año 2020, y no podemos poner esos intereses en manos de personas que ni sienten ni conocen lo que es la agricultura, la actividad de los agricultores y la presencia de los agricultores en el medio rural. El secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León y la presidenta de las Cortes han visitado Soria en el cierre de campaña. Los dos han querido resaltar la importancia del voto útil. También piden a los ciudadanos, en especial a los que votaron a Ciudadanos, que no tienen su voto a la basura, y que aprovechen esta oportunidad para elegir un partido que apuesta por la estabilidad, el crecimiento económico y la garantía de las pensiones. El Partido Socialista cierra la puerta a Podemos y apuesta por obtener la mayoría en estas elecciones. Dice que no quiere ser muleta ni bisagra de nadie. Mensaje que trasladaba en este acto en Villaverde, en Madrid. Aquí Pedro Sánchez ha estado arropado por el expresidente del gobierno, Felipe González. En la recta final de campaña han dirigido su discurso a los indecisos. Va a haber muchos que apelen durante estas últimas horas al voto del miedo. Pero el voto del miedo, así como el voto de la ruptura, solamente trae bloqueo y frustración a la política y a la vida social española. Nunca me van a encontrar apoyando a populistas y movilistas de derecha, ni a populistas rupturistas de pseudoizquierda que rompen la solidaridad entre los españoles. Todavía tengo que recuperar un poco la voz. Ha sido muy frustrante para mí cogerme esta... Convalesciente Luis Tudanca no ha querido perder la oportunidad de cerrar la campaña y ha mandado este vídeo a la rueda de prensa que se ha celebrado en la sede socialista con este mensaje. Para ustedes, pero no para los vecinos de Castilla y León. Por eso los socialistas hemos pedido a lo largo de toda esta campaña electoral a nuestros vecinos que piensen en la utilidad del voto. Que los socialistas les decimos que el voto es útil si es útil para la gente, para construir hospitales públicos. El Senado, Óscar López, cierra la campaña en Ávila. En un acto público ha instado a los suyos a votar al único partido. Dice que puede dar soluciones a la actual situación para que se produzca un relevo en el gobierno. Sí hay la mega... Pues que al final a veces tiene la tentación de cerrar esa... Albert Rivera en unos minutos cerrará su campaña con un acto en Madrid. Esta mañana, desde el Congreso, ha alertado del peligro de una victoria de los extremos. Considera que dividirán a la sociedad y supondrán un paso atrás. Además, ha exigido que no se mire a los sillones ante una España que dice necesita urgentemente un gobierno. Para Albert Rivera, el café de la victoria no se sirve ni frío ni caliente. Mejor templado. Si los extremos vencen, si los extremos y el miedo y el rencor forman parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo de las urnas, seguramente daremos pasos atrás o nos quedaremos como estamos. No nos sirve el inmovilismo, ni en España ni en Europa. No nos sirve el miedo, porque el miedo nos bloquea. Lo único que nos sirve es la valentía, el coraje y la voluntad de hacer reformas. PP y Unidos Podemos han estado en el punto de mira del líder de Ciudadanos en sus últimas horas de campaña. A Rajoy le dejaba este mensaje. Le pido que no ponga el sillón por delante de España y mucho menos en un momento en que necesitamos estabilidad, un gobierno fuerte y muchas reformas que él no ha hecho con mayoría absoluta. Reformas que dice hay que acometer con un gobierno de consenso entre varios partidos, no con uno en minoría e inmovilista. Pablo Iglesias aprovecha las últimas horas de campaña para rodearse de quienes abrieron camino en las grandes ciudades en las elecciones municipales. Un referente ha dicho, el líder morado, de que se puede gobernar más cerca de la gente. Podemos echar mano de los ayuntamientos en los que gobierna para reivindicar que ya viene con la lección aprendida. Han demostrado que los ayuntamientos pueden estar más cerca de la gente y que pueden ser de alguna manera la referencia para construir un país mejor. Pablo Iglesias recuerda que son el partido más institucionalista porque defienden a quienes dependen de los servicios públicos. Los ricos no necesitan que haya escuelas infantiles ni escuelas públicas porque se pueden pagar las privadas. Es más, a los ricos no les gusta la ley. Y pide al PSOE, su socio en muchos de estos ayuntamientos, que aclare sus intenciones y si seguirá el consejo de Felipe González. Si ellos prefieren permitir, por activa o por pasiva, que siga gobernando el Partido Popular, pues que lo aclaren para que todo el mundo, antes de votar, sepa lo que quiere hacer cada uno. Unidos Podemos ha cerrado campaña regional en Valencia. José Sarrión hace un buen balance de estos últimos 15 días y valora la cercanía con los ciudadanos. Lo que no se puede discutir a los nuevos partidos políticos es que han revolucionado el tablero y también la forma en la que hasta ahora se hacía campaña. Han elevado el nivel de marketing político. Los vídeos durante esta campaña han sido numerosísimos y algunos originales. Vídeos en positivo, tirando de emociones porque esas también movilizan el voto y con mensajes más directos a medida que ha ido avanzando la campaña. Producirlos es muy barato y desde las redes sociales distribuirlos es gratis. Así que todos se han lanzado a los vídeos. Rajoy se ha recorrido España. Hombre, es mejor andar rápido, así no tropiezas. No es el único que se prepara. El PSOE ha apelado a los sentimientos. Piensa en nosotros, en nuestro futuro. La emotividad del verano. El verano tiene momentos insuperables. Imagínatelo sin Rajoy. Y hasta la más tierna infancia. Únete a quienes vamos a decir sí. Por ti y por todos tus compañeros y compañeras. Mucho han dado de sí los muebles suecos. Sí, sonríe. Y las sonrisas amables. ¿Y? Un desastre. Solo con sonrisas no se puede hacer funcionar un país. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a España. La formación naranja se estrenó con polémica. Se ha tirado cuatro meses sin hacer nada leyendo el marcado. Un comentario que encendió al PP y recuperaba este de diciembre. Para atizar a los de Rivera a los que les ha salido un apoyo no oficial. Estuvimos ahí, a tu lado. Mariano, ¿por qué nos has abandonado? Que se ha convertido en el más viral de la campaña. Al ver Rivera, el Brexit, preparando la campaña para sacarnos de la crisis. El final de esta campaña se ha agitado en Salamanca y con Venezuela de por medio. El diario digital OK Diario publica hoy esto. Una orden de pago firmada por el presidente Nicolás Maduro por valor de 142.000 euros a favor de Jorge Lago, que es el candidato de Podemos por Salamanca. Un dinero que habría recibido junto a Carolina Vescanza y Ariel Jerez. El PP considera urgente que Lago dé explicaciones por esta posible financiación encubierta del partido. Muy grave y yo creo que el señor Lago lo que tiene que hacer es confirmar o desmentir si es cierto que recibió del señor Maduro, del gobierno de señor Maduro, 140.000 dólares. Y si no lo puede desmentir, tiene que dar explicaciones inmediatas a los salmantinos de por qué y para qué recibió ese dinero del gobierno de Maduro, por qué aparece con el lema Unidos en la ducha. No es el final de la Unión Europea, se afanan en repetir desde Bruselas, pero el cómo se gestiona el Brexit, el cómo se repiense el proyecto europeo a partir de ahora, determinará su futuro. Reino Unido votó ayer y ganaron los partidarios de dejar el club europeo. El proceso va a durar como mínimo dos años y el alcance de sus consecuencias, las que inquietan a Bruselas pese a su mensaje hoy de unidad, todavía se desconocen. El presidente de la Comisión ha sido tajante. El resultado del referéndum en el Reino Unido no es el fin de la Unión Europea. Jean-Claude Juncker ha comparecido después de reunirse con el presidente del Parlamento y el presidente del Consejo Europeo y ha apelado al impulso de París y Berlín para asegurar que el proceso de incertidumbre no dure demasiado. Esperamos que Reino Unido lo comunique lo antes posible. Merkel ya ha citado a Renzi y Hollande en una reunión el lunes. Dice que la Unión es lo suficientemente fuerte para encontrar respuestas y ha pedido no buscar soluciones rápidas y fáciles. Hollande ha dicho que esto pone a prueba la Unión Europea, que requiere de cambios profundos y alertado del riesgo de los populismos. Desde Moncloa también Mariano Rajoy reclama cambios. Ahora que estamos por fin saliendo de la crisis, debemos acercar la acción de la Unión Europea a las necesidades de los ciudadanos. Pero ha reclamado también serenidad. Dice que no es el momento de añadir incertidumbre y ha puesto en valor la estabilidad económica del país. Y pese a contratiempos serios como el que hoy enfrentamos, que nadie dude de que vamos a seguir trabajando en la construcción del mañana. Antes del próximo martes hablará con los líderes de los principales partidos para fijar una posición común de cara al próximo Consejo Europeo. El muro de Trajano ha vuelto a marcar una línea algo más que imaginaria. Todo el norte, Escocia e Irlanda han votado seguir en la Unión Europea, también Gibraltar. En el sur, salvo Londres y Gales, el voto se ha decantado por el Brexit. De madrugada y tras horas de recuento no ha habido lugar a dudas. Con una ventaja de más de 1,2 millones de votos, el 51,9% de los 30 millones de británicos que han votado han dicho sí a abandonar Europa, frente al 48,1% que ha pedido quedarse. Los británicos han votado salir de la Unión Europea y hay que respetarlo, ha dicho un David Cameron derrotado, que en una intervención de menos de ocho minutos ha anunciado su dimisión. No pienso que yo deba ser el capitán que guía al país hacia un nuevo destino. Aunque su salida no se producirá hasta el mes de octubre, tras el congreso de su partido, en las filas contrarias la alegría era evidente. Rijel Faraz, líder del UKIP, declaraba el Día de la Independencia ante unos seguidores visiblemente eufóricos. Ahora el país tiene dos años por delante para negociar su salida con la Unión Europea, según el artículo 50 del tratado. También podría tener que hacer frente a un nuevo referéndum en Escocia, claramente europeísta, donde ya han surgido voces que piden salir de Gran Bretaña y seguir en solitario bajo la bandera azul. En España, los partidos políticos han hecho una lectura doméstica para casa de este referéndum de los riesgos que implica su convocatoria. PSOE y Ciudadanos lo han hecho para reprochar a Podemos, sus políticas populistas, dicen, y su defensa de consultas en Cataluña, Galicia y País Vasco. Para Pablo Iglesias, el Brexit es síntoma de que las políticas europeas deben cambiar. Es, en definitiva, la confluencia entre el populismo y también una derecha irresponsable. Creo que el señor Cameron lo que ha hecho ha sido trasladar al conjunto del Reino Unido una crisis interna de liderazgo dentro del partido de los conservadores y ha sido aprovechado también por los populistas. Toca plantearse la necesidad de una refundación de Europa en unos términos distintos a los que en los últimos años nos están llevando a una dinámica peligrosa que a nosotros nos preocupa. Uno no puede jugar a dividir a la sociedad y uno no puede jugar a dividir a los europeos. Me parece que el proyecto común europeo necesita líderes europeos valientes. No hace falta que las instituciones europeas den un paso adelante en formar una unión mejor en ámbitos que toquen a la ciudadanía. La primera consecuencia tangible la hemos visto hoy en el parque. La salida del Reino Unido ha tenido un impacto tremendo en la bolsa. Ha cerrado con la mayor caída de la historia, un 12%. Se queda en los 7.787 puntos. Los valores españoles pierden cerca de 30.000 millones de euros. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. Es el viernes más negro de la historia de la bolsa española. El IBEX pierde un 12,3% y cierra con 7.787 puntos. Es un factor importantísimo que vamos a tener que tener en cuenta en la evolución de la economía europea y mundial en los próximos meses, en los próximos trimestres, en los próximos años, pero siempre a corto plazo los mercados sobre reaccionan. La libra esterlina ha sido la más perjudicada. Ha llegado a bajar más de un 11% frente al dólar, un nivel inédito desde el año 1985. Al final ha remontado un poco hasta el dólar con 36. Es posible que esa devaluación de la libra provoque una reducción del turismo, teniendo en cuenta que uno de cada cinco turistas que vienen a España son británicos. Las relaciones comerciales se tambalean en Europa y en Castilla y León. Reino Unido es el segundo país al que más exportamos y el cuarto del que más importamos. Por ejemplo, el sector agroalimentario, que es muy importante para la economía española, exporta mucho Reino Unido. Estoy pensando en el aceite, estoy pensando en la fresa, estoy pensando en las frutas tropicales. Reino Unido tardará como mínimo dos años en desengancharse y veremos cómo. No está claro que de hoy para mañana haya grandes barreras comerciales. El Banco Central Europeo ha tratado de tranquilizar a los países afectados, inyectar a liquidez adicional en los mercados para cubrir la ausencia de Reino Unido. También ha habido reacciones entre los castellanos y leoneses que trabajan en el Parlamento Europeo. Tanto la socialista Irache García como el eurodiputado del Partido Popular, Agustín Díaz de Mera, han sido muy críticos con el gobierno británico. Díaz de Mera ha culpado directamente a David Cameron de haber llegado a esta situación. Es la consecuencia de la prepotencia y la imprudencia a la que pueden o podemos llegar los líderes y los dirigentes políticos. Esta es la consecuencia no suficientemente detada de un compromiso electoral que ha llevado a una situación ahora mismo imprevisible. Lo que tenemos que trasladar es que Europa hoy es más necesaria que nunca, pero una Europa distinta, una Europa que de verdad resuelva los problemas y para eso necesitamos liderazgos europeos fuertes que afronten esta situación, que se negocie con Reino Unido la salida ordenada. Hay muchas preguntas que ya se hacían y hoy con más motivo los 140.000 españoles que están inscritos en el consulado en Reino Unido. Hasta ahora cualquier nacional de la Unión Europea podía en el Reino Unido como en el resto de países miembros viajar y trabajar sin necesidad de un permiso especial. Es más que probable que esto cambie, pero el cómo también deberá negociarse. Bruselas y Reino Unido deberán decidir cuál es su relación a partir de ahora. Una enorme incertidumbre acompañará en los próximos dos años cada amanecer en Londres. No existen precedentes y por tanto no hay una hoja de ruta. No sabemos para nosotros los trabajadores no ingleses lo que nos va a pasar. Mucha incertidumbre. Pues a lo mejor me toca volverme. Económicamente todos esos españoles y todos los que estamos aquí, los que están en España, van a sufrir. Estoy devastado. Hay 140.000 españoles censados en Reino Unido que de momento tienen todos los derechos como ciudadanos europeos. Eso cambiará en dos años si además de salir de la Unión, salen del espacio económico europeo que contempla libre circulación y residencia. Todo indica que de nuevo utilizaremos el pasaporte. Los 3 millones de europeos que residen allí necesitarán permisos de trabajo. Pagarán más por las tasas universitarias y la tarjeta sanitaria europea no tendrá validez. Los 300.000 británicos que residen en España se convierten en inmigrantes irregulares. No tendrán la misma cobertura de la sanidad pública y cambiará también su sistema de pensiones. A este país llegan cientos de británicos para veranear. El 12% de los turistas extranjeros que elige Castilla y León lo es. Un turista que deposita en sus vacaciones es gran parte de su patrimonio. Algunos de ellos ya hablan español. Sí, quiero Europa. Quiero ser Europa. Su opinión y su voto ha sido el de la minoría. Hoy hemos tenido acceso a nuevas imágenes del asesino confeso de la peregrina norteamericana Denise Thiem. Son de una reconstrucción de los hechos que tuvo lugar el día después de su detención. En el vídeo, Miguel Ángel Muñoz explica con aparente tranquilidad cómo la mató y cómo se deshizo de su cuerpo. Nos remontamos hasta septiembre del año pasado. Policía. Cuando la policía entra en su casa, un día antes de detener a Miguel Ángel Muñoz, el asesino confeso de la peregrina, buscan restos biológicos en los 5.000 metros cuadrados de finca y encuentran un rastro. Hay un restito de tejido. Pero da negativo. También encuentran esta bolsa con 38.000 euros que luego aclaran pertenece a una herencia. Estas imágenes que conocemos ahora son del día siguiente, cuando lo detienen. Acompañado de los investigadores del caso, confiesa así de tranquilo. Lo dejo a las manos porque al agarrarme me echaba que entre las uñas lo que se iba a poner a la huella. Y recuerda con detalle cómo mató a la peregrina norteamericana. Es la misma versión que expuso ante el juez en septiembre de 2015. Y nada, le hizo un corte en el cuello. ¿Le cortó las manos? Sí. ¿Por si acaso había una huella de usted? Sí. Nada que ver con la otra que hizo en febrero de este año, donde decía que todo era mentira y aseguraba no haber visto a esa persona ni viva ni muerta nunca. La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ávila y en Madrid por publicar en Internet estos vídeos donde enseñaban a fabricar artefactos explosivos. En los tutoriales mostraban además los efectos de las explosiones en plena vía pública. 200.000 personas de todo el mundo ya habían accedido a ese contenido. La Guardia Civil les atribuye a los detenidos delitos también de cultivo y tráfico de drogas. Y no nos gustaría nada viajar con él así al volante. Como le ven, utilizando el teléfono móvil circulaba este conductor de autobús camino a Cantabria en una excursión escolar. La información la recoge Diario Palentino. Fueron los propios alumnos los que le grabaron con sus teléfonos y el vídeo llegó a la Guardia Civil. Ya se ha abierto un expediente por falta grave y se ha remitido el caso a la Fiscalía. Breve pero intensa granizada la que ha caído a primera hora de esta tarde sobre la ciudad de Segovia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en unos 10 minutos se han recogido casi 4 litros por metro cuadrado. En algunos momentos el tamaño del granizo, como han visto, ha alcanzado el de una canica. Con la tormenta también se ha incrementado la fuerza del viento con unas rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Segovia, como en las zonas de montaña de Soria, Burgos, Valencia y León, están en aviso de nivel amarillo por lluvias localmente fuertes con granizo de unos 2 centímetros. La Fiscalía de Zamora archiva la denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a las fotovoltaicas torresanas. Tras analizar las pruebas aportadas por el PSOE, la Fiscalía lo que imputa es desorganización administrativa en las actuaciones desarrolladas por el exalcalde de Toro y también exsenador Jesús Sedano y por su concejal José Luis Prieto y diputado provincial de Turismo. Ambos hoy han exigido la dimisión del actual equipo de gobierno por utilizar esta denuncia en las elecciones en contra del Partido Popular y como engaño han dicho a los torresanos. El Tribunal Supremo ha fallado contra la parte de la reforma eléctrica que obligó a cerrar las plantas de cogeneración con purines. Ha declarado nulos varios aspectos de la Orden de 2014 que recortaban las primas. Ese recorte llevó al cierre de las 29 plantas de cogeneración que existían en España, 11 de ellas aquí, en Castilla y León. El sector espera que puedan reabrir aquellas que no fueron desmanteladas. En los próximos días, los componentes de la Fundación Anclaje visitarán la fábrica de Lauki en Valladolid para conocer en qué estado se encuentra y tener una visión más real de su posible precio de venta. De momento, ninguna empresa ajena al sector lácteo ha contactado con esta fundación para hacerse con la planta. El que no fueran competencias, es la condición que, recordemos, ponía Lactalis para acceder a la venta de Lauki. Las únicas ofertas que, por el momento, han llegado a la Fundación Anclaje para comprar la fábrica de Lauki en Valladolid son de empresas del sector lácteo, precisamente a las que Lactalis no va a vender la fábrica. Sí que se han puesto, pero son todos del sector lácteo. Claro. Y entonces del sector lácteo... Hay cola. Hay cola. Si fuera del sector lácteo, hay cola. Hay cola. Pero a todos esos les están diciendo que no. Lactalis ha contratado a una empresa externa para tasar el precio de su fábrica vallesoletana, aunque no se sabe si todo lo que incluye en esa tasación formaría parte del paquete de venta. Por razones de confidencialidad, no se puede revelar ese precio, pero a simple vista, a los sindicatos no les parece que la tasación sea descabellada. Creo que es asequible. Con ente no lo sé. Es asequible. Para tener una idea más real del estado de la fábrica, miembros de la Fundación Anclaje la visitarán próximamente. Si al final Lauki no se vende y termina cerrando, de los 84 trabajadores que forma la plantilla, 62 han aceptado ser recolocados en otras plantas de Lactalis. 11 se prejubilarían y otros 11 aceptarían un despido con más de 40 días de indemnización por año trabajado. La Junta de Castilla y León se ha sumado a la red de sitios cluniacenses, un itinerario cultural que cuenta con alrededor de 180 miembros de toda Europa. La Administración Regional pretende así contribuir a la conservación del patrimonio asociado al movimiento cluni y también a su promoción turística. Carrión de los Condes se ha convertido en epicentro de la cultura europea al acoger la Asamblea General de la Federación de Sitios Cluniacenses. Es en este municipio palentino donde se ha fraguado la adhesión de la Junta a este itinerario cultural europeo. Es la primera vez que sale de las fronteras francesas esta Asamblea. Entonces, pues un orgullo de todos los municipios que llevamos trabajando mucho tiempo y hoy es un orgullo que la Junta también se una. Y quiero destacar hoy de forma especial los valores de solidaridad, los valores de cooperación promovidos desde la red. Esta alianza pretende servir para contribuir a la conservación del patrimonio cluniacense en la región y a su promoción turística. Desde la Edad Media, a nivel económico y social y religioso, Cluniac ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo. Es un valor turístico importante el que tenemos en nuestros monasterios, en el turismo religioso, en el turismo que busca arte, cultura, patrimonio y un valor espiritual en sus desplazamientos. Actualmente la Federación cuenta con más de 180 miembros de ocho países diferentes, entre ellos seis de Castilla y León, Sahagún, Nogal de las Huertas y las localidades palentinas de Dueñas, Fromista, Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes. Hoy es el día grande de las fiestas de San Juan y San Pedro en León Capital y hoy se celebraba el primero de los dos festejos taurinos incluidos en el programa. Han pisado la plaza, como ven, la plaza del parque, David Pandila, el Fandi, que se ha visto obligado a devolver a los toriles el primer toro de la tarde. Demasiado manso y torpe. También Sebastián Castella y López Simón. Los estados han sido de Jandilla. Para la jornada de mañana hay toros de Núñez del Cubillo, para Juan José Padilla, Manzanares y Cayetana. Si la noche de San Juan, como dice la tradición, purifica y limpia las almas, lo hace a costa de contaminar y ensuciar las playas. En Coruña, Riazor y El Orzán parecían al amanecer campos de batalla estercoleros. 120 toneladas de basura dejó la fiesta, o mejor dicho, dejaron los vecinos sin pudor sobre la arena. Y a lo mejor no son tantas si tenemos en cuenta que la fiesta aumenta cada año y anoche reunió allí a 150.000 personas. Estamos de acuerdo en que la tradición estándar es saltar la hoguera, pero incluso en eso hay discrepancias. Yo la voy a saltar, son siete veces para espantar las medias. Son siete. La solución a la gallega. Saltamos la hoguera las veces que haga falta. Alguien tendría que poner orden en la liturgia, porque hoy por hoy esto es un batiburrillo, sobre todo en la costa y con el mar como mágico elemento. Te echas el agua por detrás y se va todo en el mar. Te vas al agua a mojarte los pies y así es la tradición. Saltamos las siete olas. También hay variedad de papeles que arrojará las llamas. Que mando un par de apuntes de este año para celebrar el final. Hemos quedado las papeletas políticas de todos los partidos. Muy generosos tienen que ser los hados para purificarnos a todos con méritos tan dispares y siendo tantas almas juntas. En Coruña, las playas de Riazor y El Orzán se van quedando pequeñas. Tú mandas esta imagen a México y la gente te dice, quiero ir a San Juan. Pues serán los mexicanos los únicos que falten. Alemania, Italia, hay también León y Zaragoza y Salamanca. San Juan es una macro fiesta. Para unos muy espiritual y para otros más terrenal. Beber, tirar unos petarditos y luego ir ya a la discoteca. Como Consuelo es pobre, pero hay que decir que aunque se bebe mucho, también se hace ejercicio. Como ven, el fuego da calor, pero además para los supersticiosos depura los malos momentos y sirve de punto de partida para nuevos compromisos. Anoche, en muchos rincones de Castilla y León, las hogueras también iluminaron la noche y dieron paso a largas horas de fiesta sanjuanera. Rituales, aparte, la muchedumbre se lo toma casi, casi como una noche vieja. Esto es como el año nuevo, ¿no? Pero en vez de año nuevo, pues hogar de San Juan. Parece el kilómetro cero de una nueva etapa. Hemos quemado lo malo, guardado lo bueno para que nos venga todo lo bueno posible. Lejos de la salud, el dinero y el amor, el fuego incita a la pureza, a la limpieza y a pedir los deseos más necesarios. Una plaza de maestro en cualquier colegio de Zamora, de educación física, poder ser... A todos los niveles. Yo he pedido que mi madre me compre unas zapatillas que luzcan. Los bomberos parecen en esta noche los Reyes Magos. ¡No, no, no! Y seguro que aún hoy la muralla de Ávila huele a humo, lo mismo, por ejemplo, que León. Zamora o la Plaza Mayor de Segovia. En Valladolid, ocho personas acabaron en el hospital por quemaduras. Fue lo menos grave que dejaron las llamas más festivas del verano. Con imágenes de la noche de San Juan nos vamos. Disfruten del fin de semana y nos vemos el domingo por la tarde con un programa especial con motivo de las elecciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.